Asombrados, así están los vecinos de la señora Yamilet Ríos en altos de San Vicente. Esto es en Puerto Armuelles, distrito de Barú, luego de certificar que en una tortuga está estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe. La pequeña tortuga ha provocado un revuelo entre los vecinos y amigos de Yamilet Ríos, quien asegura que un vecino que la encontró cerca de una quebrada se la regaló. Pero no fue sino hasta cuando la voltearon cuando se dieron cuenta que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba dibujada en su vientre. Un señor pasaba por la casa y me la regaló. Entonces me dije que ya me etiquetan los animales, ahí te dejo una tortuguita. Yo fui y la vi y bueno, me asombré porque tenía una imagen de una Virgen. Y me gustó porque me la quedé ahí. Relató que la noticia corrió por el barrio y todos se han acercado a ver y a tocar la tortuga. La acabó de ver y es un milagro, un llamado de atención, dijo María Palacios. La Virgen, que hasta las puñitas que tiene por los lados las tiene. Y es que ver, yo había visto tortuguitas chiquitas así, pero no así, no así. ¿Usted piensa que este es un mensaje que le está dando la Virgen a esta comunidad para que busquen? Tal vez. Sí, porque hay muchas personas que no buscan a Dios. Están en lo malo, van a ser lo malo, pero no buscan a Dios. Para los residentes de Altos de San Vicente, en Puerto Armuelles, la aparición de la pequeña tortuga es su mensaje. La verdad es que yo, por primera vez que yo veo esa especie de esa manera, no había visto eso. Así que si ella o hablan ustedes de que se parece bastante, pues puede ser. ¿Pero logra usted observar que tiene un parecido al río? Sí, bastante parecido. Quizá, pues, la Virgen ha querido poner, por lo menos, para que la gente se vaya apartando de lo malo y se vaya encarrilando en buenos caminos. Las visitas a la pequeña tortuga han aumentado todos los días. Los vecinos aseguran que es un llamado de atención para aumentar la fe.